Música Tú nos volvimos para hacerte presidente Te creímos competencia y un grande fraude tuvimos Te repito presidente que por vos uno jodimos, uno jodimos Para hacerte presidente te creímos competente y un grande fraude tuvimos Te repito presidente que por vos uno jodimos, uno jodimos, uno jodimos Música Un ojo vimos para hacerte presidente Te creímos competente y un grande fraude tuvimos Te repito presidente que por vos uno jodimos, uno jodimos Para hacerte presidente te creímos competente y un grande fraude tuvimos Te repito presidente que por vos uno jodimos, uno jodimos, uno jodimos Música Un ojo vimos para hacerte presidente Que creímos competente y un grande fraude tuvimos Música Te repito presidente que por vos uno jodimos, uno jodimos Para hacerte presidente, uno jodimos, uno jodimos, uno jodimos, uno jodimos Música Te repito presidente que por vos uno jodimos, uno jodimos, uno jodimos Música Música Un ojo jodimos, uno jodimos, uno jodimos, uno jodimos, uno jodimos, uno jodimos Música Te repito presidente que por vos uno jodimos, uno jodimos, uno jodimos, para hacerte presidente Que creemos competente y un grande fraude tuvimos Te repito, presidente, que por vos un ojo dimos Un ojo dimos Un ojo dimos